¡Hola chicos y chicas de Creative Art! ¿Cómo están? Yo como siempre espero que muy, 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 pero muy bien. El día de hoy hacen falta nuestras lucecitas del fondo, que siempre tengo lucecitas. No tengo lugar de conectarlas aquí, así que, perdón, pero tenemos el aro de luz y eso ayuda mucho, ¿no? Se ve bonito. El día de hoy les traigo un video que emociona muchísimo, como todos los que hago, pero ahorita, por la ocasión que estamos en estas vacaciones forzadas, les traigo una idea que me imagino que a muchos de ustedes les gustaría. Sí, y tengo en cuenta que hay quienes, como yo, no tenemos casi tiempo libre, aunque estamos en nuestras casitas, tenemos muchos trabajos digitales que hacer, cosas por entregar y además tengo que grabar los videos y prácticamente no tengo, pues, mucho tiempo, pero sé que aquellas personitas que tal vez ya están fastidiadas de repente de todo lo que deben de hacer o que sí tienen tiempo libre y que están aburridas porque no saben qué hacer en su casa, esto les va a gustar mucho y yo creo que les va a servir. Claro, si les gusta esto de pintar, manualidades y así, por ahí como vieron el título, el día de hoy voy a intentar recrear un tutorial de acuarela pintando con acuarelas. El tutorial que voy a estar recreando es de un canal que les estaré dejando por aquí el nombre porque ahorita no me acuerdo del nombre y tiene tutoriales para acuarelas súper sencillos, bonitos, que vas viendo todo el paso a paso que vas haciendo, solamente como en cámara rápida y están muy bonitos, así que me encontré con este tutorial y me encantó, me gustó la imagen, el diseño y por eso nunca he hecho en mi canal uno intentando recrear algo y dije, creo que ahorita es el momento perfecto porque es algo que ustedes pueden hacer ahorita que están en estos momentos, pero la verdad relaja muchísimo. Y bueno, la pintura que yo voy a estar recreando es esta de aquí, que estoy muy orgullosa, tiene sus fallos pero me encantó, se me hace muy bonita, no sé, la vi, me enamoré y por eso quise recrear este tutorial. Pero bueno, sin más que decirles, ¡vamos a ver el video! ¡Vamos a ver! Bueno, lo primero que hace, como vieron, es que deja caer unas gotitas de agua y después lo va esparciendo por toda la hoja. La mía se hinchó un poquito, creo que es normal. Él utiliza una maderita, no utiliza un plastiquito como yo, pero yo lo estoy utilizando porque no tengo una maderita y pues así protejo mi fondo de la mesa, así que pues me gustó. Como vieron, estoy intentando recrear el mismo fondo que utiliza, sus acuarelas de un lado y su godete del otro. Las mías no sé por qué se están haciendo como feitas, yo creo que ya me las vendieron un poquito viejas porque no tiene mucho tiempo que tengo estas pinturas, entonces se me hizo un poquito raro ahorita que las saqué. Pero empezamos ahora sí, después de esta mini intro y vamos a empezar a hacer y seguir todo el tutorial, así que vamos a empezar. Yo aquí adelanté el dibujo de la ventanita porque pues no tiene mucha ciencia, en su vida tal cual lo hace, pero pues no es muy difícil, así que yo hice mi ventanita a como me di a entender. Ok, ya vi el primer color, el primer color que hace es un verde clarito. Yo tengo en otra paleta esta de aquí, de hecho aquí tengo el lápiz y de aquí saqué este pincelito de aquí. Y creo que voy a utilizar de esta paleta este color verde porque se asemeja un poquito más, así que lo voy a utilizar. Este estuchito lo utilicé en el video de hace dos años cuando hice mi primera entrada a los NYX Face Awards. Ahí hice un pequeño como cortometraje y también muestro una pintura de acuarela que hice. Así que si quieren ir a verlo se los dejaré por aquí, es un video precioso. Y ahí sacó este estuche. Bueno, así que voy a poner un poquito de este color aquí directamente. Ok, no está abierto. Ya, bien. Vamos a poner, no sé, ¿dónde? Aquí, aquí. Aquí un poquito. Creo que hasta este tono de aquí se parece muchísimo al de él, pero no, vamos a ponerle un poquito de amarillo. Yo aquí si tengo amarillo voy a utilizar este amarillito de acá, que tampoco está abierto. Ok. Ya está abierto. ¡Oh my God! Creo que está seco. No manchen. De verdad, creo que está seco. Estas pinturas ya valieron y tiene bien poquito que las compré. Ok, este amarillo valió. No sirve, no le sale nada, está seco. Pero este ocre sí tiene pintura todavía. ¡Qué chafas! No me gustaron. Bueno, pues yo veo que da como unos puntitos así y hace hacia acá, así. Y luego se ve que como que toma su dedo con un poquito de agua y les da así. ¡Ay, qué cochinero estoy haciendo! Pues no sé, yo voy a hacer mi idea. Y luego por abajo hace un poco de lo mismo en la ventana, como cubriendo esta parte de aquí. Un poquito así. Y hace un poquito por acá. Y un poquito hacia acá arriba y luego hacia acá abajito. Voy a utilizar este otro pincel, no sé. Ok, no está funcionando. Pero más o menos. Es que tiene los pinceles bien distintos, pero pues vamos a intentar hacer lo que él hace. Y ahora me así puntitos, 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 por favor. Algo así, según yo está. Algo así. Y si no, pues ya le regué. Ahora usa el rojo. Déjenme lo saco a ver si aún sirve. Porque ya estoy casi segura que no sirve. No salen. Están secas. Afortunadamente de mi suchito tengo este otro que para nada. De hecho, estas tienen más tiempo que las compré y están intactas. Así que pues voy a utilizar estas que son más chiquitas, pero pues no importa. Y utiliza así el rojito tal cual. Entonces vamos a utilizar así un puntito de rojo. Tal cual va dando puntitos como por así o por acá. Aquí. Aquí. Uy, esto se está pasando. De más. Espérate. Regresate ya. No. Ok. Ok, luego toma un azul como con morado y empieza a hacer rayones. Ah, eso sí me pone un poco... No sé. Y mezcla con un poquito del rojo. Abrirla. Ok, vamos a hacer una especie de morado. Espero y salga ese morado que él tiene. Porque es un morado como muy especial. Vamos a intentar hacerlo que él hizo. Tiene dos tonos. Bueno, no importa. Él hace más pasión. Y luego esto lo marca así. Ya lo intenté desvanecer un poquito. Pues básicamente lo sigue como cubriendo. Aquí en alguna parte como que arrastra el color. Pero yo ya lo arrastré. Dio unos toquecitos pero como aquí moraditos. Ok, y luego toma un verde más oscurito. Pero ahí sí ya es como el verde oscuro, oscuro, oscuro. Le voy a tomar este porque no tengo uno tan oscurito. Tendré uno más oscuro y se lo mezclo con café. Pero ahora este está cerrado, creo que igual. ¡Sí! Ok. Ok, ya logré hacer un verde oscuro. Está medio feo. Y se me explotó toda la pintura, pero bueno. Y es demasiado oscuro. Y vemos que aquí hace como unas cositas así. Bueno, y veo que insiste en poner más rojito. Así que yo pondré igual más rojito. Pero lo combino un poquito con morado. ¿Sí o no? Yo vi. Pongo otras cositas más por aquí. Pongo una por acá. Ah, ok. Ya hace más trazos delineados. Y utiliza ya uno más fuerte. A ver, espérenme. Creo que esto nada más se hace como de fondo, ¿no? Entonces déjenme le echo un poco de agua. Agua. Agarra y saca una línea así. Y hace una hojita. Como así. Híjole, pero este tono ahora ya no está tan oscuro como quisiera que estuviera. Pues veo que saca otra hojita. Pues aquí hace una especie de hojita. Y saca una línea como así. Hacia acá. Ahora lo que él hace es que toma más azulito. Como... Pero ahora sí ya azul. Azul este mismo de aquí que tenemos. Saca así. Se va así. Saca otro. Lo hace así. Hacen una roya más grande. Ay, pero no era tan azul. Espérenme. Pues sí, va a ser unas líneas así midias. La verdad. Voy a ver otra vez tan azul. Ahora, ahora empieza a mezclar como con el azul y el verde. Y está haciendo más hojitas en esta parte. Ok, no me están saliendo. Estoy poniendo como gotitas, pero pues no creo que aquí funcione mucho poner algunas. Seguiré haciendo hojitas y regreso. Algo así quedó. Bueno, después de hacer todo mi desmice, ya tengo la pinturita. Ya di algunos retoques con las hojas, disque flores o rosas. Y bueno, ahora lo único que hace este muchacho, que según yo es muchacho, no sé si sea muchacha, sino ya la regué todo el video, es continuar con la puerta. Y lo que yo sí noto que hace mucho es que remarca con cafecito, con este cafecito que yo tengo aquí. Que no sé de hecho si lo alcancen a ver, pero remarca con este café bastante. Yo creo que voy a utilizar este pincel porque... ¿O que sí? Y ya. Porque créanme que sí es muy relajante estar haciendo eso, pero llega un punto en donde te fastidias de que no me sale tan bien como a él. Pero eso es obvio, obvio, obvio. Pero pues yo quiero que me salga bien. En fin. Vamos a remarcar esto de acá, que es lo cafecito que lleva. Ok, ok. Y vamos a hacer esto. Lo único que no me gusta de aquí es como que las... Estas ventanitas las pinta de café, eso es lo que no me gusta. Pero, pues igual les ven bonitas. Y estamos siguiendo su tutorial, así que si algo no sale bien, y pues ya. Algo así. Y luego yo vi que he tomado un poquito de negro. Esto no se puede abrir. Lo voy a poner acá. Un poquito de negro. ¡Ay, no! Creo que ya. Valió este igual. Y voy a tomar el pincel más delgadito. Y voy a hacer una línea, porque he hecho una línea con este negro. Ay, pero tiene más agua. Igual la de la más delgada, pero... Pues básicamente así de extraña quedó mi puerta. Yo dije que no iba a quedar muy bien. Pero bueno, vamos a continuar haciendo aquí. Tiene una especie de cosita esta cosa. De moradito. Entonces, pues voy a intentar hacerlo. No sé que tan bien me quede. Parten desde acá las linecitas. Y las va llevando hacia acá. Este... Pero pues bueno, yo voy a intentar hacerlas desde aquí. Es como así. Andan haciendo unas linecitas. Así. Otra por acá. Más que llegan por aquí. Así, así, así. Tiene aquí en cimita algunos tonos. Aquí está como está cubierto. Vamos a poner un poquito más aquí. Pues ya. Se ve muy bonito, la verdad. Pues podría decir que ya quedamos. Ya es todo. Ya no sé qué otra cosa. Según yo, ya es todo. Ya no hay nada más que falte. Así que ya. Y soy muy feliz por mi trabajo. Sí, me gustó. Creo que esto me gustó un poquito más. La ventana hizo que esto... Estas cositas hicieron que la ventana me gustara más. Así que está perfecto. Me gusta. Y pues ya. Sería todo. Espero les haya encantado el video. Voy a limpiar mi cochinero. Que tengo aquí. Bye. Y bueno, ¿qué tal les ha parecido este video? De verdad que espero que les haya encantado. Como siempre les digo. Y se animen a hacer este tutorial. Ya sea que sigan lo que yo hice. O que sigan el canal original. De donde saqué la idea. Lo que sea. Pero pónganse a hacer una pintura. Algo que tenga que ver con sus manitas. Es muy divertido. Es muy relajante. Para quienes les guste. Yo sé que hay personas que no les gusta. Y lejos de que se tranquilicen. Se estresan más. Pero si a ustedes les gusta este mundito. De verdad. Háganlo. Les va a encantar. Tampoco es que sepa mucho de acuarela. Pero me gusta bastante. Recuerda suscribirte al canal si te gustó este video. Y activa las campanitas de notificaciones. Para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Por aquí te estaré dejando todas mis redes sociales. Para que vayas y las cheques. Y estemos en contacto. Siempre estoy más al pendiente de Instagram. Así que pásate por ahí. Que de repente les pido ideas para videos. Y cositas así. Así que vengan a seguir por allá. Me encantaría platicar con ustedes. Por cierto. Ya estamos a súper súper poquito de llegar a los 2.000 suscriptores. En este momento somos 1985. Estamos a poquito de llegar a los 2.000. Y me encantaría que pronto lleguemos a los 2.000. Me emociona muchísimo. Recuerda compartir este video. Si consideras que es algo padre a alguien que le va a gustar. Me encantaría que lo compartieras con tus seres queridos. Con tus amiguitos. Y así. Y bueno. Sin más que decirles. Y agradeciéndoles siempre 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 todo su apoyo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Y bueno. Estos son los 20 segunditos que tienes para ir y suscribirte a mi canal secundario. Que es 2 Scrapbook. Y está buenísimo. A este también suscríbete. Y YouTube te estará recomendando dos videos especiales para ti. Aquí abajito. Así que ve. Checalos y suscríbete a mis dos canales. Aquí te espero. ¿Ya? Bueno. Nos vemos en la próxima. Adiós.